¡Hola! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a continuar con XCOM 2! Estamos en el live stream y, ya digo, toda esta semana quiero a ver si puedo hacer más live stream que la semana pasada, nada más que puedo hacer dos realmente. O sea que eso es bueno. Así que, esta semana, semana intensiva de XCOM 2, así que... Y ahora sí que hemos empezado de verdad. Así que iré sin más dilación a liar la parda, sin pensar, a lo loco, con los ojos cerrados y para adelante, que es lo peor que puede pasar. Seguro que si tiramos a lo loco para adelante, sin pensar, es bueno. Y no va a morir absolutamente nadie por ello ni nada. ¿Qué es esto? ¡Suministros! ¡Luego! ¿Cómo se jugaba esto? No me acuerdo. Esto debería ir a hacerlo, pero estaba construyendo el repetidor de radio. ¿Dónde está la nave? ¿Nave? ¿Dónde está mi nave? Se supone que tengo que hacer esto, pero ¿mi nave qué hace ahí? ¿La última misión fue ahí? No me he dejado nada por hacer ahí. Por otro lado, hay una misión aquí difícil. Y estoy pensando en... Que estoy investigando las armas... Creo que estoy investigando las armas magnéticas. Y si no, va a ser lo siguiente que voy a hacer. Me saltaré cosas solo para investigar las puñetarias armas magnéticas. Porque va a ser muy necesario. Rojo es bueno, ¿no? Comandante, los alienígenas siguen progresando con el proyecto Avatar. Si queremos frenarlos, tenemos que actuar rápido. El proyecto Avatar ya va por la mitad. Eso es bueno, entonces, ¿verdad? ¿Estaba recogiendo base? No, no, no. Construir torre de radio. Quiero ir al proyecto Avatar a tocarle los huevos. Pero luego haré la misión difícil si es que puedo seguir haciéndola. Que supongo que sí. Está el icono ahí. Llega un mensaje prioritario, comandante. Voy a ponerlo en pantalla. Solo son dos días, de verdad. No me vais a dejar investigar. Liderar la resistencia es una tarea titánica, comandante. Pero sus esfuerzos hasta la fecha hacen que algunos se pregunten si hemos acertado. Tenemos que mejorar. Cállate, Sen. Por Dios. No me metas presión. Sé que ha muerto gente. Sé que hay cosas que se pueden haber mejorado, pero... ¡Uh! Personal disponible. Cabo William Lee. Me dan gente y todo eso. Guay. Tú dame el dinero y calla. ¡Uh! ¡Uh! Construcción de nueva instalación alienígena. Tres semanas. Poco ataque... Próximo ataque de represalias. Dos semanas. Estimado. Cifra de... Elementos oscuros que van a ocurrir eventualmente. Cifra de alienígena. Honestamente no me importa tanto. Incursiones a medianoche. Advent desveratará. El reclutamiento de la resistencia aumentando el costo de los reclutas un 100% durante un mes. No pienso reclutar mucha, mucha gente porque... Esto no es Long War. Aquí hace falta tener un escuadrón... De élite, digamos. Y a lo mejor un par de repuestos por lo que pueda ocurrir. O sea que no me hace falta tener 50 tíos, digamos, como en Long War. O sea que en realidad no es tan mala. Pero aquí hay un evento oculto que no me gusta. El problema es que conseguí datos, pero los datos me gustaría utilizarlos. Los necesito para poder viajar a nuevos sitios y tal. Pero hay un evento oculto que puede ser chungo. Lo revelamos solo porque sí. De perdidos al río. Protección de aleación de Advent. Advent invierte en mejorar su equipo de combate añadiendo blindaje a algunos de sus soldados en el campo de batalla durante un mes que os follen. Esto no puede ocurrir. Esto y esto me da un poco más igual. Esto es malo. No debería gastar datos, pero... YOLO. Solo sirve una vez. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya digo, sin pensar. Vamos a jugar toda esta semana sin pensar. A ciegas, a lo loco. Haciendo las cosas lo peor. Mira, me ha candidado a cientos de suministros. No pasa nada. Un momento, son suministros, no datos. Y esto es por el mes, ¿verdad? ¿Tengo que investigarlo para que me lo den los datos? ¿Serán posible? Hay que investigar todo. En cuanto construya la torre voy a por mi dinero. De verdad. Lo juro. Gracias. No era para tanto, ¿lo veis? ¿Esto es realmente importante para una pantalla completa? Le han dado un botón. Repito, le han dado al botón. Va el vídeo más lagueado que la madre que le parió. Si debe ser pre-renderizado, ¿por qué? Le han dado al botón. Era una pantalla táctil. Enhorabuena. Tenemos una torre. Y suministros. Tenemos una entrega de suministros de resistencia para recoger. Podría usar los suministros adicionales para comprar armas y blindaje para construir y mejorar. Ya, 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 ya. Sí. Eh, bonificación obtenida bajo mano. El mercado negro paga un 50 más de suministros por todos los artículos. Ya no voy a vender muchas cosas en el mercado negro. Gris. Eh, por esto, ya no es mercado gris, es negro. Ya se han dejado de medias tintas. Pero el caso es que ahora me debería costar menos poder ir a Brasil. Pero quiero estos suministros. Pero quiero ir a Brasil. Pero, bueno, nuevo Brasil. Es mejor, es nuevo. Pero, pero, suministros, pero Brasil. Pero suministros. Pero Brasil. Suministros. Que si no, yo que sé, a lo mejor me los, se los llevan o algo. Y luego iré a por esos otros suministros. Y en cuanto pueda hacer las armas magnéticas voy a la misión difícil. Se me ocurre una idea para superar la misión difícil. Digo esto no habiendo superado una misión normal. Vale, escuchar mi plan. Dos pesados. Con granadas. Esa es mi idea. Granadas a casco porro. Puede funcionar. Y me han dado Ángela Murray. Copiando el estilo del japonés. Sabes que... Sabes que el estilo del japonés... No ha funcionado, ¿verdad? Pero tiene vista de pelotón. Es francotiradora ya. Vería el soldado, pero... Eh... El pelo de escoba no soy fan. Bueno, sí soy fan, pero da igual. Dame la... Dame los cuartos. Los resultados le parecerán tan fascinantes como a mí, comandante. Ey, ¿has terminado de hurgarle al tío? ¿A Robocop? Aunque está claro que Advent pretendía usar estas unidades para ocuparse de los civiles rebeldes de los centros urbanos. Parece que desde entonces han optado por otros métodos de pacificación más brutales. Ok. Nuevo objeto disponible. Hoja de arco. ¿Suena bien? Un momento. ¿Esto es una espada mejorada? Es una espada mejorada. Uh, voy a hacer algún asalto con espada. A ver qué sale. Con energía cinética pura ya no es suficiente en el campo de batalla. La hoja de arco puede resultar necesaria. Potencia, eficacia, bla, bla, bla. Con un campo eléctrico que puede aturdir a los enemigos que no mueren inmediatamente. Eso es bueno. Pero... Aunque va a tardar un millón. Oh, mierda. El datapad de Advent. Han recuperado de los datapads de Advent las tropas. Y hay datos valiosos almacenados en su interior. Podemos recuperar los datos pero lleva la tiempo. Los datos son buenos. Queremos datos. Queremos información. Pero también quiero matar a la gente mejor. Estaremos casi un mes sin investigar nada más. Pero armas magnéticas las necesito ya. Matar a las cosas normales con balas ya. He empezado a preguntarme qué visión tiene la administración Advent de nuestra banda de renegados. Nos ven como una amenaza real o como una molestia. Bueno, matar a las cosas con balas normales ya no tiene el mismo atractivo que antes. Tenemos que empezar a matar a las cosas literalmente a cañonazos. Así que eso. Supongo que no puedo investigar nada más. Vamos a seguir hurgando en el mundo. Pero poco a poco se irán haciendo las armas y cuando tengamos las armas la liaremos parda. Probablemente me espera las armas magnéticas para la misión difícil. Por ahora todavía me impone. Hemos obtenido todos los recursos del lugar. Estar orgullosos. Así ya. Con la bandera detrás. La resistencia debería proporcionar los suministros adicionales dentro de unas semanas. Lo que tú digas. Nuevos científicos, ingenieros y soldados. Tal vez debería comprobar esto. A ver qué podemos hacer. Bonus de escaneo nada. Científicos o especialistas. Especialista, perdona. Esto es un soldado. Y esta es una doctora. Los científicos todavía no sepan a qué me valen. O sea que por ahora no. Un momento. ¿Eventos oscuros debería estar activo ninguno? Ah, pues nada. Deberíamos coger los otros suministros estos y luego ir a Brasil. Tengo que ir a Brasil. El proyecto de avatar me lo van a meter por el culo como no bombardee la fábrica esa o lo que sea. Y no lo aprecio. Vamos para allá. Dame los cuartos. Y luego a lo mejor pensar en qué coño gastármelos. Hemos adquirido nuevos objetivos para nuestras operaciones de guerrilla contra el comandante. ¿Y eso qué es? Esto es fastidiar las operaciones de guerrilla. Son para fastidiar los eventos oscuros. Dificultad moderada, dificultad fácil o dificultad moderada. Me dan un ingeniero. Me gustan los ingenieros. Me dan datos. Me gustan los datos. Me dan científicos. Soy indiferente con los científicos. Pero... Contrarresta evento oscuro. Incursiones a medianoche. No quiero incursiones... No, perdona. Incursiones a medianoche me da igual. ¿Cuál es la que me fastidia más? Blindaje extra a las unidades de advent. Esto me toca los huevos. Aunque es fácil. Aunque me da un científico. Lo cual es... Regular. El científico por ahora no sé lo que vale. A lo mejor luego son buenísimos. Pero quiero que no salga el evento oscuro de... Blindaje. Paso del blindaje. Que le den al blindaje. Vamos para allá. Blindaje es malo. Si la gente sin blindaje ya me revienta... Gente con blindaje es peor. ¿Y ahora? ¿A quién llevamos a esta misión? Porque Sokolov... No estoy muy seguro todavía. De si no teníamos que haber hecho... Que la otra arrastrara tu... Cadáver por ahí. Por el campo de batalla. Burlándonos de ti. Vamos a... Hurgar. ¿A quién podemos llevar y a quién no? ¿A quién debería ser mi equipo principal? Alicia Suárez sin duda. Granadas son buenas. Y voy a entrenar a la gente con granadas. Porque la misión difícil la voy a hacer tirando granadas como los locos. Paso de dejar a nadie vivo. Cuatro granadas son mejor que dos. Entonces... Jane Kelly es un poco demasiado protagonista. Pero supongo que... Deberíamos... Llevarla. No tengo muchos más comandos donde elegir. Así que por qué no. A Jane Kelly la iba a hacer con espadas, ¿no? Tengo nuevas espadas pero no las he desarrollado. ¿Por qué no he desarrollado nada? Esperad un momento, chicos. Voy a ver porque creo que puedo construir cosas que no estoy construyendo. Hoja de arco. 90 suministros. 10 aleaciones. ¿Cuándo he conseguido esas 10 aleaciones? ¿Cuándo he conseguido esas 10 aleaciones? Podría necesitarlas para algo. Y las armaduras debería de construirlas también. Pero la espada es la espada. Vamos a probar la espada. Ya otra recluta que es una misión fácil. Luego traiciona que las misiones sean fáciles. Pero bueno. A uno normal puedo llevar. Pero a uno y no más. Quiero construir esa espada. Quiero probar esa espada. ¡Kelly! Te ha tocado. A ti te iba a poner espadas, ¿verdad? Habilidades del soldado. Mejores espadas. No, vamos a probar la espada. Equipamiento. Tengo una nueva espada. Ah, te la has puesto ya... A lo mejor estás suponiendo un poco de más, ¿no? O sea... A lo mejor estás pensando que la espada iba a ser para ti directamente. Y la has cogido sin preguntar. O sea, te la iba a poner, pero ahora mismo me estás haciendo dudar. De mis decisiones. Toma la espada, pero la vigilaré de cerca. Coste. Y la escopeta te la puedes quedar. Aunque... Espérate, ¿sabes qué te digo? ¿Y si te pongo un fusil de asalto? Escucha mi razonamiento. Si voy de cerca, voy a intentar ir a espadazos. Así, si voy a distancia media, voy con el fusil de asalto. ¿Qué te parece? Así va el espato un poco. Espero no lamentarlo. Pero maestro de la espada, más 12 daños a todos los ataques de la espada. La espada tiene que quitar un huevo ahora mismo. Ahora mejor las armas se te equipan... ¿A todos es como si hicieras infinitas? ¿Tengo infinitas espadas? Tengo infinitas hojas de arco. Eso no está mal. Es un poco irrealista, pero no está mal. La escopeta es muy buena en X... ¿Verdad? ¿Sabes qué? Vamos a ponerte el charro con las unas camas. Que vas a estar demasiado en el frente. ¿Para 10 elecciones? No, no. 10 elecciones me parecía caro. Pero si tengo infinitas espadas, la cosa cambia. Es ligeramente mejor. O sea, me podrían convencer para que... Construya cosas así. Tú, granadas. Eso está bien. ¿Quién más quiere cosas? Tengo a Steve Jones al recluta. Lo pondré el último. Sokolov. Porque Amelia está herida. Que si no, no ibas y lo sabes, ¿vale? Tu última oportunidad. Sokolov. No me mires así. Sabemos que tienes cara de asesino ruso de estos a sueldo. Pero aún así, si no aciertas los disparos, no me vale para nada. Ibas a ir a pistolas. Solo porque me apeteció. Aunque puede que en esta misión no. Pero eventualmente. Y especialista. ¿Qué especialista quiero? ¿Quién preferís? ¿A Eva Blanco o a Knuckles? Seamos honestos. Voy a poner a Steve Jones. Decidir. ¿A quién preferís? ¿A Eva Blanco o a Knuckles? ¿O a Nat Butler que pasaba por allí? Tengo un montón de americanos. Un momento. Tengo a Angela Murray. ¿Entrenamos a Angela Murray solamente porque es sobrina de Bill Murray? No. Eva Blanco. Dos españoles a la vez. No lo comprendo. Steve Jones. El sobrino de Steve Jobs. Que se ha vuelto malo y se ha vuelto de los alienígenas. Y le ha enchupado el cerebro. Y quiere vengarse para hacer que recupere la personalidad de Steve Jobs. Y no suena a los alienígenas. Y salga de ahí y les traicione o algo. Y Knuckles. Todo el mundo quiere a Knuckles. Knuckles. Vamos para allá. A Knuckles. Momento. ¿Lo he puesto al ataque o lo he puesto curandero? Knuckles. ¿Qué eres? Habilidades. Perdón. Protocolo de combate. Quería hacer a la otra de combate pero no tengo a nadie médico. Debería tener algún médico. Y ahora mismo el protocolo médico lo acabo de fastidiar un poco. Como tienes el botiquín, te pondré el botiquín. Va a ser una mezcla un poco rara. ¿Puedo cambiarle las mejoras que le he puesto a lo mejor en el simulador de combate personal este o algo? Por ahora, te voy a poner el botiquín por si acaso. ¿Quién tiene el botiquín? Siempre hay alguien que se aferra a las cosas. Esperad. Dejar objetos útiles disponibles. ¿Quién me ha robado el botiquín? ¿Quién me ha robado el botiquín? ¿Quién me ha robado el botiquín? No, en serio. Tengo un botiquín. Y se supone que lo acabo de dejar útil. Pero es mentira. No lo he dejado útil. Oye. ¿Quién me está robando botiquines? Pensaba que tenía botiquines. Los botiquines solo tienen un uso ahora mismo y ya no se pueden... ¿Perdí el botiquín? Créame un botiquín. Pero que sea la última vez. Que estamos aquí gastando dinero para nada. Como no he jugado todo el fin de semana. Bueno, de hecho no he jugado desde el miércoles. Me se olvida lo que tengo. Equipamiento. Toma un botiquín. Por Dios. A tomar por saco. Si te matas y no coges el cabaver, lo sé. Pero en la misión que murió la gente, cogí lo que pude. A lo mejor cogí un japonés que no merecía la pena cogerlo. Pero no me podía quedar ahí. Se quedó con la especialista médica. Sí, lo sé. Y murió. Deshonrosamente, honestamente. Pero bueno. ¿Tienes un botiquín? Bien. ¿Tú? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué? Con esta facha, ¿cómo vas a liberar Steve Jobs? ¿Qué quieres? ¿Mejor el arma? No te lo crees ni tú. Equipamiento. Si es que no sepa que estoy mirando esto. Tengo un plan. Tengo un plan. Que funcionará. Knuckles. Necesitamos a alguien que se infiltre. Así que... Espérate un momento. Equipamiento. Blindaje de mierda. Así mola más. Es feísimo. Me encanta. ¿Puedo personalizar el aspecto de este tipo de armadura? Solo un segundo. Eh... ¿En accesorios? ¡Hostia! Tengo más camisetas. Algunas no están del todo mal. Nah. Así parece un tipo duro. Que te den... Fantástico. Más gansta todavía. Y piernas. Tenemos nuevas piernas. No tiene piernas. Y... Brazos. Pues así está. Bien. Lo que iba diciendo. Fabuloso. Te he personalizado. Y al último que personalicé murió. O sea que... Vamos para allá. Tengo unas cuantas granadas. Tengo... A la tía de asalto con armadura. Tal vez no muera, pero... Va a morir. A por ellos. Es una misión fácil. Por Dios. No podéis fallar. Salvo Sokolov. Cuando dispare con la... Con el fusil. Que entonces... Básicamente... Inevitablemente fallará. Es lo que le encanta hacer. Pero a lo mejor con la pistola no falla. Un operativo de la resistencia instaló un mecanismo para pinchar los datos de la red de ADDEN a través de un punto de acceso de la zona. Los datos parecen ser críticos para la última operación de los alienígenas. Y estos ya se disponen a destruir el dispositivo. Vamos hacia allá para asegurarnos de que eso no ocurra. Acaben con los objetivos enemigos cercanos. Aseguren la zona de operaciones y protejan el dispositivo. Proteger el dispositivo. Vale. Eso es fácil. Solo hay que no tirarle granadas. Cosa que no comprendo. Pero bueno. Vamos para allá. Y esta vez hasta me he acordado de cambiar la cámara y todo. Madre mía. Soy un genio. Guay. ¿Quién quiere morir? El enemigo se prepara para destruir el pinchazo de datos instalado en las cercanías. No tenemos mucho tiempo. Debemos acordonar la zona y asegurar el dispositivo a toda costa. He visto uno que no debería haber. Vale. Primero. Humanos. Hay algún civil por aquí que esta misión ya media me lo conozco y los civiles me la lían parda. Espero que no nos vean. Tienes una espada nueva. No dejes que se eche a perder. Vale. Bien. Me gustaría subir al puente pero ahora tienes que subir al puente. No ocurrieron cosas demasiado buenas. Aún así lo intentaré. Hombre. No tirar granadas al dispositivo que se puede romper. Y estoy intentando cambiar de personaje y esto no me deja. Vale. No me han visto aún pero no tengo cobertura donde estoy con ellos. Puede que me vean. Y eso es malo. Me prepararé. Steve Jobs. Jones. ¡Uh! Civiles. Hijos de perra. Míralo. Antes lo digo. Vale. Vamos a no pasar cerca suyo. Ni de coña. No puedo dejar a gente en guardia. Primero quiero poner en buenas posiciones y luego los dejaré en guardia y preparar una emboscada. Si no me ve ningún puñetero civil. Dejar de romper. Le han quitado 6 de 1 a la cosa. No rompáis la cosa de romper. Por Dios. Joder. Cuántos civiles. Aquí hay muchísima gente. Sokolov. Centella. Hermanos locas. Quiero subir aquí arriba. Más te vale que hagas un lado tu nombre haciendo locuras con la pistola. Uf. No tengo la mayor de las confianzas. Pero aquí creo que no me deberían ver. Closing on target position now. Bien, bien, bien. Me gusta. Me gusta eso. Ahora, estos puñeteros civiles me van a joder vivo. Aunque a Jane Kaye la puedo meter... Oh. Oh. Tengo un soldado de Advent que veo decentemente bien, pero no merece la pena ahora mismo. Ni de coña. Me quiero esconder aquí por ahora. Sí, a lo mejor tengo una granada por aquí a... Justo aquí en medio a esos tres civiles no pasaban a tan poco. O sea, aquí honestamente te dan ganas de matarlos. Pero aquí no me deberían ver. ¿Qué hace? Madre mía, qué poco descaro tiene la cabrona. Joder. Pillan a más que a todos los locos. Para enviar a las misiones. No tengo la mayor de las confianzas en mi éxito, pero bueno. Steve Jones, tú delante. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y perro loco guerrero salvaje. Aquí, inquietando a los civiles. No es cobertura completa. No, es la mejor idea, pero no me han visto aún. ¡Ey! ¿A dónde vais? ¿Dejar de dispararle a eso? Voy a tener que hacer que me vean los civiles, me temo. Pero tengo un bonito 97%, que aún así es posible que falle. Y un 88%. Y prefiero matar a la víbora, no te voy a mentir. Se han ido justo al peor sitio. Tengo que hacer que me vean los civiles. Espera. Creo que puedo hacer aquí una jugada para que no me vean, pero aún así. Los civiles me van a ver, quiera que no. Tengo buenos porcentajes. Me quedaré en guardia aquí. Y ya inquietaremos a los civiles muchísimo disparando a través suyo. Y como tengo una arma normal, tengo mejores porcentajes para esta gente. Mira, no está mal, no está mal. Pero aún así voy a mejorar mi porcentaje. Me quedaré en guardia aquí y empezaré con el francotirador. Todo son coberturas parciales solamente, no es ideal, pero bueno. Y Steve Jones. ¿Qué quieres hacer tú? Aquí, que tenga un buen porcentaje por lo menos. Pero estamos un poco alejados del objetivo. Tenemos que empezar a ir para allá. Y ahora, aunque el 97% es tentador, un 88% no debería fallarlo. Pero estamos hablando de Sokolov. Por cierto, me di cuenta de esto el otro día. Más información que nunca pongo. Uh, puedo ver por qué tiene ese porcentaje. Honestamente. Muchas letras, me canso de leerlo. Disparar. A lo loco. Dos. Esquivar rozado. ¿Será hijoputa? Vale. Salid corriendo por ahí. Y no tiréis la lengua a mi francotirador. A ser posible. Alguien ha acertado a alguien. No veo nada. Fallao. Cinco. Fallao. Tres. ¿A dónde ha ido ese disparo siquiera? La rata sigue muerta. Los dos siguen vivos. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué? ¡Poh! Y mira que he disparado. Si llego a disparar al otro, por lo menos hubiera matado al pequeño. Pero la puta serpiente hubiera seguido viva. Si es que no falla. ¡Ey! Hola. Esto. No aprecio que hagas eso. Tres. Sobre la marcha. Hola. Me estás flanqueando tanto que desearía que no me flanquearas tanto. Crítico. Menos mal que ha sido un crítico de cuatro, no un crítico de veinticinco. ¡Joder! ¿Te lo puedes creer? Yo no he sido. Los dos con uno de vida. Es que manda huevos. Oye, ¿puedes dejar a mi amiga? Gracias. Con la pistola por lo menos el tío sabe hacer cosas. Recuperación de botín. Ah, claro, porque la otra estaba abajo. Media telegópica avanzada. Me gustan las cosas avanzadas. ¿Por qué me toca hacer de mula de carga? Ahora. ¿Cuánto quieres...? Nada, tú puedes correr más. Steve Jones, estrénate, tío. Esto es gratis pa' ti. Tu primera muerte. ¿Vale? Tu primera muerte totalmente gratuitas. 100% no es Sokolov con la pistola así. Con la el revólver sabe disparar. No se puede decir lo mismo de este. Pero ha acertado. Vale. 81%. Esperaba que flanqueándole fuera un poco mejor, pero bueno. Tu primera muerte. ¿Cómo te sientas? ¿Has subido de nivel? Claro que sí. Y te lo has ganado tú solo. Nadie te ha regalado la muerte solamente para que te estrenes y pruebes el sabor de la sangre a ver si le coges el gusto. Y al resto de gente, tenemos que acercarnos aquí, que hay unos cuantos desgraciados que odian la libertad. Entonces tenemos que meterlos un correctivo. Eh... Oh no, que eres tú. Una unidad de combate mecanizada muy bien equipada. Si queremos acabar con esa cosa, tendremos que buscar vulnerabilidades. Ajá. Que huya como un cobarde. De mil amores. Allá voy. Esta misión era fácil, decían. ¿Quién quiere tirar granadas? Yo quiero tirar granadas. ¡Va una granada! ¡Piratea force demasiado tarde! Estoy ocupado tirando granadas. ¿Y si puedo reventar el edificio o algo? Le he titulado uno de armadura. ¡Ey, mira! Ahora estás abajo. Debe tener menos porcentaje para atacar arriba, espero. Pero... Todas mis granadas van a ir en dirección a ese tío... Cosa. Robot. ¡Oh, oh, oh! ¡U Carlisle! ¡Oh, oh! Oh, oh... Ya no puedo piratear. ¡Steve Jones! ¡Oh! Guay ¿Quién queríais que viniera a la misión? Decíais Todo Va a salir bien, no va a morir absolutamente nadie más Todo el mundo es presa del pánico Me ha flanqueado del infierno Pero es que antes no lo había visto Ni siquiera puedo revivirle, claro, ¿verdad? No, nadie ¿Tienes alguna cosa personalizada? ¿Quieres que arrastremos tu cadáver? Luego Primero tengo más granadas que tirar Vamos a ver, supongo que a esto Tirarle con el tajo No va a ser muy bueno Todo por ponerle la chaqueta Y dejarle sin armadura, efectivamente Es la maldición, a todos los que les he hecho eso Han muerto Irremediablemente Lo cual es definitivamente bueno A ver, ¿sabéis qué? No me voy a comer mucho la cabeza Hay un robot Al robot le gustan las granadas Yo vivo para servir Bueno, pues No puedo llevarme Solo va a sobrevivir la gente Nueva Del que nadie Ha personalizado de ninguna forma Ya no tienes armadura Eso me gusta Lo que no me gusta es que sigues vivo Oye 67 Ese tío Y si disparo con la pistola Nada, ¿eh? Un momento Manos relámpago ¡Ah, mierda! Esto es lo que tenía que haber hecho antes Manos relámpago ¡Payum! Coño, qué hostia Y ahora disparar con el fusil de francotirador de verdad De hecho, no me hace... Espérate, no cuesta una acción Puedo moverme, coger una mejor posición Y disparar con la pistola Oh, manos relámpago No está tan mal Supongo que tardarán Un tiempo en... ¿Por qué tienes...? ¿Por qué? Quiero decir... ¿Cómo ves? ¿Cómo estás flanqueando este? Si hay una pared entre medias Al robot ese Creo que lo mato honestamente Con... Cualquier otro personaje Wow, buen crítico Ah, este tío estaba en guardia No me había fijado que estaba en guardia ¿Cómo va a estar en guardia? ¿Puedo matarlo con la navaja? ¿Puedo matarlo con el cuchillo o este carnicero? Porque es mi último movimiento Y no me la quiero jugar O sea, si le disparo normal Sé que lo mato Así que, pero... Todo es mejorar el cuchillo Pero es que el cuchillo puede fallar también Ese es el problema Que si me acerco mucho a ese hombre No sé lo que va a ocurrir Ah, vale Wow Me ha acojonado Buenas 84 No es... Se va a mover de todas formas Y atacarme O sea que... ¿Sabes qué te digo? Quiero probar mi cuchillo ¿Sabes qué te digo? Quiero probar mi cuchillo Si me podía poner alguna cobertura además Sería bueno Pero no puedo 91% es mejor Y hace más daño Venga, córtale Bien Bien 8 Guay No tengo cobertura Es lo único Pero me gusta el cúter espacial Ahora Knuckles sigue muerto Joder Knuckles Hola Eh, os vais a cubrir Y no vais a disparar ¿A que sí? ¿Queréis cubriros? ¿Queréis dispararle al cacharro este Que tengo que proteger? ¿No? Bien Bien, bien, bien Eso no es bueno Eso no es tan bueno Tengo un 86% Intentémoslo Bien Pero no me gustan Ninguno de esos dos Ahora Tengo unas cuantas Granadas con su nombre Jane Kelly La mujer sin cobertura Solamente En caso hipotético 91% de ataque 15% de crítico 6 a 8 de vida No, a ese tío no ¿Qué haces? ¿No ves que estoy apuntando Al alienígena? Cuando le doy al 3 Intenta No A ese Gracias 9 a 11 de vida Porque es Delicioso Y carnoso Ese alienígena Estoy tentado ¿Cuánta vida tiene? 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 Me gusta el cúter espacial Debería intentarlo Si llegas a fallar No sabes lo que te hace El bicho ese Bien 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 Me jode que no sea Un 100% Bien clavarle con el cuchillo A la gente ¿Vale? Eso no Soy super fan Perro guerrero Por algún motivo Pensaba que eras El francotirador Porque estabas ahí arriba Y digo Me falta alguien Wow Vale Y ahora Hablemos de granadas Y matamos a ese tío Y no nos jugamos Absolutamente nada Y ya está Yo creo ¿Por qué siempre me matan A la gente Que le pongo la chaqueta? 58 Vale No te quedan granadas ¿Cuándo he tirado? Ah Si se las tira todas Al robot No me arrepiento Si fuera 100% Estaría demasiado cierto Pero me tengo que meter Hasta la cocina Supongo que Conterrestra Porque quitan Muchísima vida Las espadas Pero Los 91% Me pueden llegar A fastidiar Y este 58% Me revienta Un montón Soto porque tengo Aquí a Steve Jones Que no sabe correr Y ni siquiera veo Al enemigo Me estoy planteando Contenerle Tengo un disparo De reacción Si se mueve Y este tío Se tiene que mover Por obligación Así que Lo contendré Pero Oh mierda Claro Los refuerzos Los refuerzos Por lo menos Llegan en mi turno Entre comillas No van a atacar Este turno Y son tres Un Robocop Un tío Que le gusta Marcar a la gente Y un paquete Me viene gente Por la espalda Lo sé Pero tengo que proteger La cosa de proteger Y por ahora Tengo a mi gente Por el otro lado Y el francotirador Al siguiente turno Poder hacer algo Tenía que haberte puesto En otro sitio A lo mejor Ahora nos damos la vuelta No pasa demasiado Paro de real ¿Qué coño Ha sido eso? A través de la pared No vale Es lo que me gusta Hacerle a mí A los alienígenas Va a pegarme Con la espada A través de la pared Como si lo viera A un día de estos ¿Qué ha ocurrido Siquiera? Ha fallado Pero nadie Lo ha visto 63% Me resulta insultante Y no tengo todavía Las manos relámpago Lo cual es malo ¿Quieres atacarle Tú A través? 91% 15% No, no Desde ahí No Vamos a ver No puedo atacarle A través de la pared Él lo ha intentado Aunque no se ha visto La animación Me gustaría también hacerlo O sea Tengo por quedarme En una cobertura Seguro que no puedo Cambiar Desde donde Ataco ¿Tengo que abrir Esto cada vez? Un momento Estos tíos resistirán Los cortes Más, ¿verdad? Voy a dispararle Me gustaría Coger alguna cobertura En contra de la gente Que viene Así que probablemente Esta sea mi mejor opción 87% No es un corte Pero bueno Oh, Dios ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me lo explica alguien? Porque yo no lo entiendo Y no tengo balas Con esta ¿Te lo puedes creer? Estoy en una situación Bastante jodida Solo por esto A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver Ni siquiera voy a poderme Poner en una posición buena Para dispararle con la pistola A este tío 63% Es insultante Tengo granadas Me podría esconder aquí Pero no sé Dudo que la granada Vaya a llegar Podría intentar Disparar con la pistola En todo caso La granada Como siempre No llega Y ahora esto es un 55% De mierda Y puedo que no lo mate No Es que esos 87% Me molan Me queda a esconderme Para que por lo menos No me puedan atacar Estos tres Ahora el Robocop La lía parda Steve Jones Primero ¿Qué posibilidades Tienes por ahora? Disparos de mierda Gracias ¿Ves a ese tío Desde alguna Desde algún sitio? Sí Desde aquí lo ver Si esto Quiere Marcarme ¿Dónde voy a ir? Joder Joder Qué cámara Si viniera aquí Veo a ese tío Hola Joder La cámara Macho Pero los porcentajes Van a ser una mierda Qué porcentaje Ni siquiera lo veo Si pudiera dispararle De qué porcentaje Estamos hablando No lo puedo saber Porque tengo que recargar La idea sería venirme aquí Para protegerme de los otros De hecho Sí Sí Aquí Para poder recargar Pero en este turno Tengo que hacer el imbécil Es mi única opción Si viene con la espadita Me mata Todo porque falla El 87% Putos refuerzos Está la cosa regular Solo puedo esperar Que llegue la granada Y la granada No llega Como siempre 47% Hace el capullo No estoy jodido No puedo matar A ese hombre Y el resto van a venir Este va a matar a alguien Si no va por ella Vendrá por esta Que es peor Le gusta vengarse Lo sé Ha sido de mala educación Haberte intentado disparar Pero aún así Los esquiva Nadie sabe cómo Y ahora a ver Qué hacen estos tres No han corrido mucho Pero La cobertura No es la mejor Le había Dado una muerte Gratis Eso no se hace Si tú tienes que Marcar a la gente ¿Qué haces Que no estás Marcando a la gente? Dios Necesito más jornadas Está en cobertura Completa Tío Menos mal Vamos a ver 91 con el disparo Normal ¿Te lo puedes creer? Esto es una cobertura Parcial solamente No hay ninguna Cobertura completa Donde pueda rajar al tío Mientras estoy cubierto Mejor No Vamos a ver ¿Por qué? Si sale símbolo de la espada No quiero usar la espada Corte Corte Pero no desde Bueno Sí desde ahí Honestamente ¿Qué más da? Dispara mejor no Porque gasto Gasto el disparo Y tengo que recargar después Prefiero cortar Que es infinito Pero es un 91% ¿Quién está en guardia? O se ha petado el juego Eventualmente Dos o tres Tío Representas todo lo que odiamos Así que lo siento mucho Pero tienes que morir A ser posible Sin dejar sin cobertura A mi mujer sexual Gracias Desgraciado Y ahora Huir por piernas Tengo que reunir A los tres tíos Que me quedan En coberturas completas A ser posible Me canso de esperar Y a intentar sobrevivir De alguna forma esto Se inventan Los putos porcentajes Estoy en cobertura completa ¿Tú no has visto nada? Puto pánico ¿Dónde vas? No voy a coger A un puto cadáver No pienso huir Aquí os los matáis O me cago en la Renfe Hay que darse en guardia Entra en matriz Esto, hombre Era acertado Estúpido modo Clásico, tío Se inventan los porcentajes Eso no ha cambiado No podemos permitirnos Más bajas El objetivo No vale tanto Como las vidas De los soldados restantes Recomiendo que aborte La operación Mientras pueda Este capullo Está en guardia Mira, mi francotirador Está muerto La otra está en pánico Interesante Me están queriendo flanquear Que es Una locura esto Así que dispararé Con tensión A este tío Que es el que me puede Este tío tiene que venir Corriendo tal vez O tal vez no Este me preocupa más Que me puede flanquear De todas formas No creo que pueda oír Gran cosa No dispares Me ha quitado la contención Pero me ha dado Con uno de vida Solamente Se hijos de puta ¿Cómo coño? Las coberturas completas No valen para nada ¿Y veis? Y este tío me flanquea Y no me da El juego este Tira los dados Así como le sale De los huevos No No puede llegar Oh, fantástico Jane Kelly ¿Cómo de protagonista Quieres ser? Porque esto es absurdo El tío ese no Este tío no tenía Que haber esquivado Tres disparos Esta misión me sirve Para que quiten Las puñeteras Armaduras a la gente Si la fallo La gente va a tener Armaduras El siguiente mes Y va a ser entretenidísimo Que la gente esté Con super armaduras Porque sí Esto es ridículo Esto es ridículo Si me alejo mucho Podría hacer que vengan De uno en uno Tal vez Pero es que Han salido Unas cosas Que no comprendo Jane Kelly Tú eres muy protagonista ¿Crees que puedes acertar De una vez Los ataques? 91% Hay uno con poca vida No tienes granada Lo cual es malo Pero tienes Algo más de vida Que has perdido ya un poco ¿Sabes qué? Es que honestamente Creo que huir Ya no me sirve para nada Creo que debería Tirar a lo loco Para luego Quiero decir Razonablemente Poco a poco En plan A lo seguro Quiero decir Pero Intentar hacerles Aquí tácticas De guerrilla Y atraparlos En solitario O algo Pero no sé Si va a llegar Corriendo el tío ese Ya huir es tontería Para una que me queda Que le follen Es que no disparéis A la cosa esa A lo mejor se entretienen Con el objetivo No le queda media vida No puedo joder a alguien Aunque esperaba Haber jodido al otro No a ti Pero si es uno menos Es uno menos Pero esto es Absurdo Les gusta el objetivo Una cosa loca Hijo de puta No puedes llegar corriendo No puedes llegar corriendo Estoy en mi puta casa No te pongas en pánico Si le aciertas Con la espada Te hemos subido la espada Aciértale con la puta espada Tienes un 91% No me puedes hacer la de antes 6 a 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vaya poros Tiene que tener 7 de vida Es mi única opción Que le den Si muere Muere ¿Qué intentas? 6 de daño Si es que nos vaya Culpa tuya Mujer Yo no quería A mi me han obligado Pero es que Todo ha salido Siempre de la peor forma Me ha salido todo guay Una lástima Porque están centrando el objetivo Solamente realmente me importa El tío de la espada Pero el tío de la espada Me va a hacer La de la espada Que le follen Se lo ha ganado Que le den por culo Paso de huir Todos los agentes de XCOM Han muerto o están desaparecidos Firebrand vuelve a la base Se lo han ganado Que les den Vacío Más espacio Para estirar las piernas Mientras volvemos a casa Viendo como han muerto Todos He fallado un 87 He fallado un 91 He dejado siempre A la gente con uno de vida Siempre que he podido Y me han hecho Todos los críticos Que han podido No me he fijado Si flojo O desastroso Lo que Que le den por culo Vamos a la misión Difícil Venga ¿Por qué no? De cabeza Creía que estábamos listos Tendré que esforzarme más Todos tendremos que hacerlo La madre que le parió No voy a llevar a ningún recluta Nunca más Nunca Jamás Es tontería No merece la pena Nunca Los malos resultados Como este No solo afectan A su tripulación Sino a la resistencia En su conjunto Comandante Tendremos que Fía flojo Si queremos detener La amenaza alienígena Fantástico Fracaso en contra Este elemento oscuro Guay